Hay un interior nuevo, eh, a ver si nos toca con un poco suerte ¡Adiós! 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 ¡Que sí, hombre! ¡Que hay bichos nuevos y de todo! ¡Confía! ¡Aquí está mi primo! ¡Es yo, hermano! ¡Hostia! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Las he escuchado? Sí, a sonar como... ¿Algo metálico? Algo muy bien, no sé, sí Voy a ver si encuentro la célula ¡Deseame suerte! ¡Suerte, suerte! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Llego, que llego! ¡Llego! Yo no le he dado, eh No, no, sí, quedará poco ya ¡Hala! ¡Lanza, lanza la nave! Oye, ¿esto estaba antes? ¡Qué raro! ¡Eso no me suena, eh! ¡Cerbeza! ¡Coño! ¡Mira lo que tengo! ¡Ojo! ¡Ojo, vito, cuidado! ¡Aaah! ¿Estás bien? Voy a soltar, voy a soltar cosas ¡Estás reventado! ¡No, estoy bien! ¡Un balón de furbo! ¡No le puedo! ¡Toma! ¿En serio? ¡Messi, ven! ¡Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi! ¡Sí! ¡Tira, esas enemas tiene cuchillas, eh! ¡Mira, se queda todo bien eso! ¡Se queda pillado! ¡Toma! ¡Es que es de cemento el balón! ¡Sí! Creo que es de cemento, eh! ¡A lo mejor no, mapo! ¡Pero qué es eso! ¡Cusano de mierda, corre! ¡Hostia, otro! ¡No lo puedo creer! ¡Hostia! ¡Estoy a morir, eh! ¡Hola! ¡Soy Dora! ¡Can't you say gato! ¡Adiós! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Me ha campeado, tío! ¡Ya! Es que había dos gusanos de esos Porque, porque huele aquí a... O sea, porque están aquí a... A muerto Es una raro, sí ¡Ahí va! ¡Uy! Me viene... Me viene en el TP, eh Para juego La casa del loco ¡Dios! ¡Ya! ¿Tani? Está buena, polo... ¡Qué cojones! ¡Dale! ¡Me ayuda! ¡Adiós! ¡Pero qué huevos! ¡Es un hito histórico! ¡Danielo! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ya, tío! Bueno, pues nada Pues aquí me he quedado No me he matado por... Por nada Pero, tío Creo que es la... Es la primera vez que sobrevivo a esta caída, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ha hecho ese ruido? Anda, que vaya tela ¡Esto destino es peor que la muerte! Bro No me lo puedo creer Nos hemos quedado los dos pillados En zonas distintas, tío Sí, pero estás viendo dónde estoy yo Sí, sí, sí Me he caído Pero no me he matado, eh Estoy muerto, estoy muerto Pues lanzo a la nave Si es que yo me he caído aquí abajo Y estoy vivo ¿Pero cómo has muerto ahí, tío? O sea, ¿cómo te has quedado encerrado? Pues me tele... No es que esté encerrado Que me he caído Que es un hueco Ahí arriba Estoy muerto Estoy vivo, mira Me he quedado como a 3 o 4 puntos de vida Y aquí estoy Dándome un paseo Pero que de ahí no puede salir, ¿no? No, a no ser que me haga alguien TP Joder, no sale ¡Mira! ¡Daniel! ¡Papel del orto! ¡Obede el culo! ¡Me viene bien! Cuidado, no des pasos para atrás, eh Mira lo que hay ahí Arriba Hay una puerta ¿Qué hago? ¿Me la juego? Espera No tenemos para pegarle No tenemos ¿Qué va? Ya son tartones ¡Ahí va! Ha sido sin querer Ha sido sin querer A ver Vaya ¡Qué contrariedad! Tiene alguien ¡Anda! ¡El bichillo nuevo! ¡Es el bicho nuevo! ¡Ah! Bueno, y la ha pegado ¡Bueno, pelotudo! Es bueno, ¿no? Es bueno Suelta ¿A que me voy a llevar? Suelta un objeto Y cógelo, Dani Suelta un objeto ¿Qué está? Está atrás el primo Vete conmigo, bro ¿Qué puedo hacer esto? ¿Me va a comer, no? Eh, ¿qué coño crees? ¡Jejeje! ¡Tiene la contra la mina! ¡Jejeje! 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 ¡Tiene la contra la mina! ¿Estaría bien? No ¡Jejeje! ¡Se sienta como un perrillo! Yo sé lo que hace ese bicho, eh Pero no se lo voy a decir ¡Jejeje! 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 Mantén el clic izquierdo ¡Jejeje! 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 Oye, oye, Cristian, que estoy en directo, tío ¡Jejeje! 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 y cuando eso puedo puedo hacer un ejército no exactamente no te diré nada del bicho ya lo descubrirás mira lo que hay aquí esto es bueno o malo coge la célula y ya verás lo que pasa mira lo que hay aquí la cojo estoy por cogerla si no vamos a sobrevivir si ya nos da igual para ver a los robots vamos fuera venite venite vente venga creo que es buena pero si yo le meto así igual es porque es el martillo y no cuenta bueno por nada estupendo perdón danielo te lancé a las garras de la muerte ahora activo el robot mira la salud que me queda si, si que está activo si mirate, mirate hola hay que me oye hola estúpido de aquí que pasa las moscas porque le siguen las moscas huele mal es otaku el robot es otaku es culiao es culiao está de puta que dice que dice madre de dios madre de dios a saber a saber lo que está diciendo ¿cuánto dinero hay? 22 pavos nada más ¿qué hago? me la juego bueno si que más da vamos a morir hijo de puta hasta luego Lucas corre 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 no sabe no sabe coger un escalero perece la pena vivir ay adios mundo cruel hola buenas tardes ¿qué tal? hola buenas ¿qué tal? si buenas ¿cómo hago el mambo así? si quieres ¿la quieres jugar? abro a ver galope cruza los dedos Dani antes de abrir la puerta cruza los dedos ¿si? ¿si? la vida me odia ¿qué ha pasado? me he muerto porque si ¿cómo que porque si? te lo juro o sea creo que me ha aplastado la nave no no te aplastas te juro que me ha aplastado la nave y luego te lo voy a subir vale pero voy a ver si cojo algo por lo menos para salvarnos un poco una tacita es una el típico vaso de plástico de las fiestas que se hacen en América vaya ¿dónde? mierda es que ha salido a mi espalda tío tiramos TP o saltamos ahí venga juégatela yo me la voy a jugar también hola Dani oh ya ya no mames no tenía que haberla cogido Dani ¿me oyes? ¿me oyes? me he quedado encerrado tío ¿qué hace? que rompo el juego o algo se está inflando a cosas bien bien ahí que yo no puedo ahí va he atravesado el mapa pero que flipas como suena bueno buguearlo lo he bugueado no, no, ya no el TP me ha llevado a la sala de la célula sí pero es que me pensaba que estaban abiertas las puertas pero no estaban cerradas ¿y qué ha pasado? me he puesto a dar salto como un loco y he atravesado el mapa y bueno imagínate el resto me he caído desde lo más alto ¿dónde estás? aquí bueno, a veces te haces esto ya creo que estaba aquí la torreta está ahí la torreta sí, está ahí vamos por otro lado ¡me la juego! el culo, ¿no? el culo, el culo has muerto, ¿no? sí tiene pinta siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar vaya puta borrachera hemos cogido segundo culo, ¿eh? sí, me ha gustado te has dado cuenta, ¿no? aportado señora señora compre hija de puta ahí ahora, vámonos hostia, cuidado como ha comido iba agachado o no iba agachado no lo sé espería que iba agachado, tío más, más rodea más vaya puta mierda he visto que venía por mí digo, pero ¿por qué va tan lanzado? ay, porque no me he callado cállate claro que también me oye pero Dani Dani se la saca Dani se la saca se saca la moa ha muerto, ¿verdad? tiene pinta así hay una minita te la daña que viene no te puedo ayudar, ¿eh? no te puedo ayudar va a tomar por culo se murió se murió se murió venía algo venía algo a por mí cojones si que hay aquí hay algo no bueno, pero lo estás diciendo puto en serio si, pero lo están diciendo en serio no hay nada ay, que susto la concha de tu vieja que no te estoy quitando nada JP JP hijo de puta no le he hecho nada no le he provocado ni nada mira, ya no están los pinchos que había antes ¿qué cojones? hostia, a lo mejor había que hacer algo en un evento o algo pues puede ser, ¿eh? por el medio va, si no hay nada ¿qué? ahí va no quería ha muerto, ¿verdad? tiene pinta ¡coño! ¿qué vale más? JP JP vale más JP 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 parece majo y todo mira lo que hay ahí luego, ¿cómo nos llaman? espérate, espérate ¡ay! hija de puta hija de puta sé que ahora se pueden apagar pero no sé cómo se hace la verdad ¿eh? Glissi ¿quién quiere una salchichita, amiga? la salchichita ¡es fresca! literalmente yo con los buenos dejé bastante lo que fue ¡toma, salchichita! el motor no lo voy a coger porque si tengo esto no, tío ¡hostias, hostias! ¡Hostia! ¡Pero qué coño! ¡Que viene el hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido el cabrón? Tengo hueco, estoy por irme Esta pasta hay aquí 241 ¡Oh! No me lo puedo creer Por un crédito no nos llega Bueno, le parto la madre a Daniel No pasa nada Está hablando el perro como si fuera Dani Me vas a matar, ¿verdad? Te he escuchado No, ¿por qué lo dices? He escuchado cosas ¿Tú crees? A no ser que te quedes aquí Bueno, si partes nos despiden Tú verás No digo nada ¡Ah! ¡Ah! Dani No te hagas de rogar Será más doloroso Yo fue al ningún ¡Ayyy! 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 ¡Te hagas de rogar! ¡Ayyy! ¡Aaah! ¡Era mejor! ¡Me voy al infinito que te fue! ¡Ven aquí! ¡Atráplanado! ¡Eso me pilla! ¡Bueno! ¡Ya llegarás al final! ¡Hostia tío! ¡Me da miedo ir para allá! ¡No puedo que me mates! ¡Qué madre! ¡Me da doble cabeza! ¡Al final hay una caída! ¡No hay nada más! ¿Dónde se ha ido? ¡Pero puta! ¡Ahhh! ¡Ven aquí! ¡No te retengas! ¡No te retengas! ¡De quien hablo yo también! ¡Expropiense! ¡Expropiense! ¡No te retengas! ¡yan una caída! ¡Suerdan! ¡Seanuen hueve.. ¡Retenas! ¡Seanven eh! ¡Seanfonos, ¡eh! Ahí me sirve ¡Señora! ¡Ojalá! ¡Está fresco! ¡Está muy fresco! ¡Lléveselo! ¡Casta Mario! ¡No me quieres ni el bicho, loco! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Tiene que llegar, ¿no? ¡246! ¡Estupendo! ¡Una última! ¡Una última! Si te quieres pillar una pala o una linterna, dale, píllatela ¡Qué pereza! ¡Pero por qué! ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que no caes! ¡Vaya dos! ¡Ah, bueno! ¡Que no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Joderle! He visto la luz y he dicho ¡No puede ser! He mirado para arriba Y cuando he mirado para arriba ya era tarde Para pisar ¡Perdón! ¡Perdón, Dani! ¡Te activas o no te activas! ¡Ay! ¡Pero cógelo! ¡No lo coge! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¡No te preocupes, camarada! ¡Te llevaré! ¡Levanta, soldado! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, soldado! ¡Así es como lo hacemos en la madre Rusia! ¡Y no es que lo diga yo! ¡Es que lo dice el pe... ¡Es una tapa de... ¡Me creía! ¡Ay! ¡Que es de dos manos! ¿Cuánto cuesta esto? ¡30! ¡Apaga, apaga! ¡Apaga! 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 ¡Perdón! ¡Corre, hijo de puta! ¡Hostia, Luis Ángel! ¡Au! ¡Me duele! ¿Te ha hecho un poco? ¡Sí, un poco! A ver, ¿eh? ¡Que voy! ¡Ay, que me caigo! ¡Adiós! Se ha caído, se ha matado, Paco, si, un poco, si, concentrado, eh, tu puta madre, que me caigo, tu, 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 adiós, porque me da, tío, hola, buenas tardes, que tal, porque me da, tío, me tiene que venir encima a la rumba, tío, ah, te venía a la rumba, no me he fijao, claro, por eso se le ocurrió, porque me he interpretado, pues se supone que ese bicho es sordo, pero vamos, que jude, me puede dejar en paz, ay, Luis Ángel, ay, Luis Ángel, ay, que eso de, no, imbécil, puto yipi, cállate, me ha asustado una tubería, hostia, hostia, que mala hostia, me la subí, venga, va, que suena, ay, Luis Ángel, no, tío, hostias, qué hago, qué hago, cómo se ha muerto Danielo, por cierto, qué hace ahí tirado en el suelo, quién lo ha matado, ay, corre, ay, corre, ay, corre, uff, hostia, no me va a dar tiempo, eh, no me va a dar tiempo, tío, me he enrollado demasiado, hay un robot allí también, un gigante, o es el robot, no me puedo entretener, me la juego, cabrones, oh, oh, me va a matar, me va a matar, joder, puta, adiós, joder, no me va a dar tiempo de todas formas, si le da igual, joder, la ha cogido el solito, eh, no se ha enterado de que se daughter, sí, la esta yendo, hola, buenas, ¿que tal? hijau de puta, dv, la he echado, oh, qué he suicidado, es como la lucha épica que tiene con las abejas, eh, sí, se te ha dado bien macho, la has hecho tú solo, normalmente uno la baitea y otro, buah, adiós, caos, detrás de debajo de trabajo, mire, Adiós Ahí va que me he quedado ahí Que ahora Esto si Vale Me come el porro con mi madre La cervecera Me agarra la banana Por las noches Aunque no quiera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, hala Hala, poner un mapa Que os apetezca ¿Qué cojones es esto? El nuevo objeto ¡Oh! ¡Es Jesucristo! Es oficial, ¿eh? ¿Esto qué es? A meter cositas Úsala La tiras al suelo Llegas con la Q Y le metes cosas ¡Hala! Guapo, chaval Ahí viene, ahí viene Ahí viene Hola, fragoneta Ahora me llena de malacatones, loco Bueno, voy entrando, perros Vale Dale, dale Tienes que cambiar las marchas Y todo Ah, que tengo que meter la llave Y cambiar las marchas Y todo, ¿eh? Pero no tengo para ver Pero arranca la red de gasolina Vale, tú dale, dale, dale Insístele Ahora, ahora, ahora Estás en... ¡Ah! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué he puesto la reversa! Estás en reversa ¡Pero padre! Mete marcha alante Mete marcha alante Ahí, ahí, ahí Dios Adiós Pero, ¿no se puede poner de atrás? O sea, que se vea por fuera Madre mía Creo que no Míralo, míralo Madre mía Vamos, que tú puedes Espera, que me meto aquí detrás Estoy aquí detrás tuya, Arcano Estoy dentro, ¿eh? ¡Adiós! Se ha matado Se ha matado Hemos perdido a alguien La riñonera, Héctor Póntela en la mano Mira un objeto Y le das a la Q Y te lo guarda directamente Ah, vale, vale ¿Que Arcano ha fallecido Arcano o qué? Puede ser ¿Vengo? ¿Muere? Cuéntamelo ¡Muere, perra! ¿La has matado? Soy puto amo Pero vamos a ver ¿Qué puto amo, eh? El fucking coneos ¡Hola! ¡Qué guía, chaval! Tres vinitas Tres vinitas Tres vinitas Espera, fuera Espera Espera Vete, vete ¡Ah! Puta ¡Ah, pero no me muerdas! ¡Cabrón! Me ha atacao, ¿eh? Me ha atacao ¿Esto? De mí De mí De mí Estás aquí ¡Corre, reclub! Voy, voy, voy No tengo esta mina Dios mío ¡Ay, perro, perro! Adiós Hola, Arcano ¿Qué tal? Estaba vendidísimo Y además Ha sido hacia él Ya Me ha agachado Pero ha venido para acá Y ya no he podido hacer mucho ¿Reclo? Pues no No ha sido nada, ¿no? Eh, no Pero dale Dale a Ahí a la palanca Tiene que dar Sí Sería total Toma ¿Qué pasó? ¿Va? ¡No sé! ¡Hago suena! ¡Hago suena! ¡No quiero mirar atrás! ¡No quiero mirar atrás! ¡Ago me preso! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Pío! ¡A tomar por culo! ¡Un zomper! ¡Un zomper! ¡El zomper! ¿Un qué? El que va como a dos patas Arrastra Y he pisado una mina Todo se ha dicho ¿Cómo puedes usar esto? ¡Opa! ¡Pero bueno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¡Me llevan, me llevan, me llevan! ¡Me llevan! ¡Me llevan! ¡No! ¡Cabrones! ¡Dejadme paz! ¡Los de puta! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Oh! ¡Son cabrones! Y ahora que ahora tengo un problema ¡Mirad para arriba! ¡Mirad para arriba! ¡Hoy va! ¡Hola, buenas! ¡Ya voy! ¡Me han dejado aquí los cabrones! ¡Ah! ¡Pero qué coño! ¿Cómo sería entonces? ¡Hola, buenas! Creo que esto... Se ha metido un cabezazo, ¿eh? ¡Mírale, mírale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya va! ¡Vale! ¡Solo para aquí, por sí! ¿Qué ha pasado? Héctor, quería volar, pero le ha salido mal Pero... ¿Y el jetpack ha pasado con él? Eh... No lo sé Debería estar por aquí, ¿no? Se ha quedado ahí arriba Se ha quedado ahí arriba, yo creo Se habrá quedado arriba Está donde la piedra Donde la piedra, al lado No, 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 no ¡Adiós! Bueno, pues ahora tienes dos ¡Pues nada! ¿Qué se lo iba a decir? Pues nada Vamos a ir llevándonos los cuerpos ¡Jajaja! ¡Pues qué puntería tenemos! ¡No, no, no! ¡Arcano, no lleves los cuerpos! Que hay movida que te transporta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Arcano! De todas formas, da igual que los lleves Y vamos a morir ¡Hola, buenas! ¿Qué ha pasado? ¡Arenas movedizas! ¿Qué ha pasado que me he muerto? ¡Arenas movedizas, Arcano! ¡Sí, arcano, no! ¡No me falles! ¿Estás, Arkano? ¡Avísame y te abro! ¿O no está ya? Arkano ha muerto y Héctor ha muerto ¡Vaya! ¿Me cago? ¿Me voy? ¿O lanzo? ¿Qué? No sé, ¿qué hago? Es que como habrá, voy a morir, ¿eh? ¡Eh! ¡Mapa nuevo! ¡Esta es la nueva! ¡Tos para el ascensor, chavales! ¡No jodas! ¡Pasen, pasen! ¿A qué es el ascensor? ¡Pero esto estamos juntos! ¡Cuidado, Che! ¿Qué estás tocando? ¡Ah, ah! ¡Echo al aire, eh! ¡Alguien me ha tocado el culo! ¡Repítanlo, por favor! ¡Así está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que es que es que es un guapo, tú No me gusta ese sonido ¿Qué sonido? No sé Suena ahí como un tigretón Oye, teníamos... ¿Por qué hemos venido sin dinero? ¡Joder, qué asusto! Estamos llamando a los monstruos Es una... Es una... Es una... Es una... Es una calarra Me va a que venga ¡Oye, oye! ¡Hay unos ojos detrás! ¡Están Juan Antonio! ¡Jajaja! ¡Hostia, Luis Ángel! ¡Arcano! Eh... Está cabreado ¡Mierda! ¡Que viene, Héctor! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡No! Tío... ¡Oh, Arcano! Pues si no me esperaba algo Era ver a Luis Ángel tan pronto, ¿eh? ¿Héctor? ¿Héctor? ¡Dios mío! ¡Hostilidad! ¡Dios mío! ¡La hostilidad! Vaya, espera Y ahora sabes lo peor Que Luis Ángel está por aquí No te creas que... No te creas que se ha cansado, ¿sabes? Ángel sigue dando guerra por aquí Quiero que veáis al bichito nuevo A ver si sale El cuerpo de Arcano aquí dentro En caso Bonito, loco Luis Ángel ¿Qué ha hecho con esto? ¿Lo ha matado? ¿Se ha ido corriendo? No lo sé Pero lo de las tamina se nota Vamos Sí, yo creo que lo ha matado, ¿eh? He ido para allá con Héctor Tenío por aquí Tenío para allá A ver... ¡Ay, qué susto! ¡No! ¡No! ¿Esto? Estaba Héctor... Que mamá me di a la... Me di a la detrás de ti Como si te fuese a escuchar ¡Tu espalda, tu espalda, tu espalda, tu espalda, tu espalda! Y es que iba como un ninja, macho Iba... Despacito tú 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 aminorabas Y el otro iba como más despacio ¡Agachado! ¿A que sí? Sí, sí, sí ¡Hijoputa! Estas partidas están siendo un poco caos, ¿no? Un poco, bastante, sí ¡Joder! Ok, buenas ¿Estaba Luis Ángel? Para ti ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Lo he visto! ¡Lanzarle la granada! Y luego tos a por él Le he lanzado yo ¡A por él! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Se ha cabreado los Ángel! ¡Lo he matado! ¿Hola? No... He matado, he matado al Zamper, he matado al Zamper ¿Y Arcado? Ehhh... No lo sé Aquí está ¿Qué pasa? Hola Arcado He matado al Zamper, ¿eh? No sé si lo habéis visto ¡Cuidado con José Luis! He tomado una decisión muy importante José... José Luis está por aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Tengo una granada, ¿eh? Todavía me dura Ahí... Ahí de si quiere ese Pero no le hacemos nada Aquí quedamos ¿Ehhh...José Luis o los Ángel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! Que viene, ¿eh? Que viene La granada, a ver Espérate Que le tiro la granada, ¿eh? A ver si viene Ha quedado ahí Ahora ¡Puack! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, Héctor, ¿qué tal? Bueno ¡Hola! jajajaja jajajajajaja le ha hecho una triple kill se ha hecho una triple si la señal le hace menos daño que la pala la señal le hace menos daño que la? que la pala bueno pues nada, nos lo han explicado nos lo ha explicado Luis Angel a los tres y así es como no se juega esto así es como no se juega chicos ya sabeis para la próxima Adiós chavales. Sé que hemos perdido. Y así acaba la partida. Hasta luego chicos. Gracias por ver el video.